¿Cómo está? Muy buen día, qué gusto saludarles, bienvenidos a este espacio de información aquí en Telediario Al Amanicer, por supuesto, nosotros dándole seguimiento a ese deslave que se registraba en jurisdicción de Solalá, donde los vecinos se han organizado, pero se sabe que quedaron varias viviendas completamente destruidas, pero se reportan todavía personas que se encuentran soterradas, están desaparecidas, ya los socorristas se han trasladado hasta el lugar. Esto ocurrió ayer en horas de la noche, repetimos, la alerta se activa y, por supuesto, el área está siendo evaluada para ayudar a los vecinos y, sobre todo, para rescatar probablemente a los cadáveres, porque cada minuto que pasa se pierden las esperanzas de encontrar a más personas con vida. Nosotros estamos dándole seguimiento a esta situación y, de esta manera, nosotros le damos ya la bienvenida aquí en Telediario Al Amanicer.